Hola a todos, les habla el profesor Omar Salinas de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a aprender a desarrollar un proyecto de investigación y desarrollo para crear una nueva marca con el simulador de marketing Markstrad. Empecemos entonces. Es importante revisar la información y en analizar nos vamos a investigación de mercado. En investigación de mercado debemos hacer clic en este estudio de investigación de mercados que es Consumidor, Encuesta y Panel. Hacemos clic aquí y buscamos el estudio específico de intención de compra por segmento de consumo. Nosotros somos la empresa T y vemos que tenemos cuatro marcas. Hay cinco segmentos en el mercado, nosotros tenemos cuatro marcas. Entonces la primera marca, Tocomp, vemos que tiene mayor aceptación en el segmento de compradores. Luego la marca Tone tiene mayor aceptación en el segmento de altos ingresos. Ahí tenemos un 7% mayor a los otros segmentos. La marca Toprof tiene mayor aceptación en el segmento de profesionales. Y finalmente la marca Tops tiene mayor aceptación en el segmento de exploradores. Como podemos observar, esta empresa tiene un segmento no atendido que es el segmento de ahorradores. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es el segmento o los segmentos no atendidos por la empresa. Ninguna de las marcas se dirige al segmento de ahorradores. Vemos que la intención de compra es súper baja. Por lo tanto, vamos a crear una nueva marca entonces para este segmento no atendido que es el segmento de ahorradores. Bien, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Nosotros aquí también en estudios de investigación de mercado podemos ingresar a escala semántica. En este caso estamos con el mercado de Sonites. En escalas semánticas, tenemos las percepciones de las marcas y tenemos los valores ideales. Acá tenemos los valores ideales del segmento de ahorradores, para el cual vamos a crear una nueva marca. Para ser más específicos y más exactos, es importante saber que cuando realizamos un proyecto de investigación y desarrollo va a demorarse un periodo en que el simulador acepte este proyecto y un periodo más para lanzar esta nueva marca al mercado. Por lo tanto, lo ideal sería saber cuáles van a ser los valores ideales de aquí a dos periodos. Y para ello, hacemos lo siguiente. En analizar nos vamos a herramientas y en herramientas buscamos gráficos de regresión semánticos. Hacemos clic ahí y luego acá se selecciona, ¿no es cierto? Nosotros ya seleccionamos el segmento de ahorradores para que nos salgan los valores ideales. Ahí podemos ver los valores ideales de todos los periodos, pero nos interesa saber de acá a dos periodos cuáles van a ser los valores ideales del segmento de ahorradores. Entonces, en dos periodos, los valores ideales van a ser estos. A ver, los estoy marcando. 2,9 en funcionalidades, 4,6 en diseño, 2,2 en batería, 3,7 en pantalla, 2,9 en potencia de proceso y 2,0 en precio. Entonces, anotemos esos valores ideales. Lo que yo voy a hacer es tomarle una foto para poder seguir con el proceso de la investigación y desarrollo. Entonces, una vez anotado esto, nos vamos a herramientas de regresión semánticas. Está aquí. Ojo, la letra S corresponde al mercado sonites. Ahora, al inicio, se trabaja con mercados sonites, así que no nos olvidemos de este aspecto. Hacemos clic aquí y nos pide, ¿qué quiere hacer? Herramienta de desarrollo de productos basada en escalas semánticas. ¿Qué quiere hacer? Y nosotros hacemos clic acá. Crear una nueva marca para conseguir la posición deseada en los mapas de marca. Hacemos clic ahí y colocamos siguiente. Ahora, nos pide la posición deseada. ¿Se acuerdan que habíamos anotado y yo les dije, les voy a tomar una foto para saber cuáles son los valores ideales de acá a dos periodos? Entonces, en funcionalidades fue 2.9, en diseño 4.6, identificamos, en batería 2.2, en pantalla 3.7, en potencia de proceso 2.9, y bueno, precio, para tener una referencia es importante, no entra al proyecto directamente, pero nos puede servir para decidir a qué precio vamos a vender. Entonces, una vez colocados esos valores ideales de aquí a dos periodos, hacemos clic en calcular. Calculamos y nos salen las características físicas estimadas y precio de la nueva marca para conseguir la posición deseada. El precio por ahora no lo tomamos en cuenta, nos interesa más anotar los otros valores. 10 en funcionalidades, 7 en diseño, 39 en batería, 21 en pantalla, 41 en potencia de proceso. Entonces, nuevamente anotamos estos valores. Entonces, yo lo que hago es más práctico, tomamos una foto y simplemente terminamos esta parte. Luego, nos vamos a decidir. En decidir, hacemos clic en investigación y desarrollo. Y en investigación y desarrollo, hacemos clic en empezar un nuevo proyecto ZONITES. Luego, el nombre del proyecto siempre va a empezar con la letra P en mayúscula. P de proyecto, la O que corresponde a ZONITES. Y le podemos poner otras letras de manera libre. Yo le pondría, para saber a qué segmento me estoy dirigiendo, le pondría proyecto POAOR. Porque me estoy dirigiendo al segmento de ahorradores. Y el objetivo, le voy a colocar acá, crear una nueva marca para el segmento de ahorradores. Está clarísimo qué es lo que queremos nosotros. Crear una nueva marca para atender a un segmento que por ahora lo hemos descuidado. Hacemos clic en SIGUIENTE. Y acá nos piden los valores. Se acuerdan que con las herramientas de regresión semánticas habíamos hecho el cálculo y, lógicamente, colocamos esos números. 10 en funcionalidades. Habíamos anotado esto. 10. A ver. 10 en funcionalidades. 7 en diseño. 39 en batería. 21 en pantalla. Y 41 en potencia de proceso. Ok. Ya tenemos los valores ideales. Acá podemos tener la opción de desarrollar este proyecto al costo más bajo posible o especificar un costo base para este proyecto. Si necesitamos ganar tiempo y queremos que el simulador nos ayude a calcular el costo, hacemos clic en la primera. Desarrollé este proyecto al costo base más bajo posible. Continuamos en SIGUIENTE. Y ya estos valores ya se han grabado. Entonces, podemos nosotros iniciar un estudio de factibilidad, pero esto nos va a demorar más tiempo. Recomiendo yo aplicar la herramienta RAM, o sea, aplicar este ícono RAM, para que el simulador estime el costo base y el presupuesto necesario para finalizar. Entonces, hacemos clic en RAM. Vamos a esperar que haga el cálculo el simulador. Muy bien, calculó el costo base en 116 dólares y el presupuesto necesario para finalizar en 1.190.000 dólares. La K significa por mil. Entonces, ya está asignado el presupuesto que lo ha calculado el simulador. Hacemos clic en SIGUIENTE. Y se terminó nuestro proyecto de investigación y desarrollo. Nos vamos a resumen de investigación y desarrollo para verificar que se ha hecho un proyecto de investigación y desarrollo con el nombre de POAOR. En el siguiente periodo se va a aceptar y en un periodo adicional se va a poder lanzar con otra herramienta que es portafolio de marcas, que seguramente lo vamos a aprender en otro capítulo y en otro video. Para comprobar si hemos tomado bien esta decisión, nos vamos a decidir. Y en decidir tenemos acá revisión de decisiones sonites. Hacemos clic. A ver. Vamos a decidir. Puede pasar esto, seguramente es por temas de internet. Nos vamos a decidir. Vemos revisión de decisiones. Acá sale una ventana emergente, le ponemos permitir, listo. Y nuevamente intentamos revisión de decisiones sonites y nos aparece acá proyectos de investigación más desarrollo. Y nos sale el proyecto POAOR, cuál ha sido el objetivo de la marca. Los datos que hemos colocado para cada una de las características, el costo base y el presupuesto. Hemos aplicado la consulta online, la herramienta RAN que les dije. Y de esta manera se ha comprobado que hemos concluido este proyecto de investigación y desarrollo para crear una nueva marca. Muchas gracias por su atención. Continuaremos con otros videos.